La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Habla sin miedo, mujer No es miedo Habla Estoy embarazada ¿De quién? De tu puta madre ¿Béquer, dices? Bueno, hombre Ahora que si yo tuviese bigotes Otro gallo cantaría ¿Y qué dice el gran Gabriel García Tasara? Que yo te amaba por mujer Pero quizás estaba equivocada Temos sin esperar Sin placer reír Nada me da valor Nada me aterra Busco el peligro cuando auxilio imploro Al sentirme morir me encuentro fuerte Valiente, pienso, ser y débil lloro Cúmplese así Mi extraordinaria suerte Siempre a los pies de la verdad que adoro Y no quiero Ni mi vida Ni mi muerte Ojalá nunca se apague la luz de nadie Ojalá Me recuerden Y digan La llamaba en tu lado ¡Gracias!